Bueno, la Corte Suprema le ha dado luz verde a la orden de detención y de extradición contra la ex primera dama Eliane Karp para que ella venga al Perú y responda por los ilícitos que la involucran en el caso Ecoteva. Ella se encuentra en Israel, de hecho ha hecho un recorrido desde hace ya un tiempo que dejó el Perú para poder y ahora llegar hasta Israel. Tenemos una gráfica para que vea usted el recorrido que ha hecho ella, fíjese. Estuvo en Perú hasta el 15 de enero del 2017, fecha en la que ella junto a Toledo viajaron a Estados Unidos. Ojo, esta fecha es clave porque ellos viajan días previos a que se dicte una orden de detención contra Alejandro Toledo. Alertados ya por lo que podría venir, decidieron irse del país. Se fueron a California, donde ella por lo menos estuvo hasta el 10 de abril del 2023, porque días antes Alejandro Toledo fue extraditado al Perú, así que ella dijo yo me voy, aquí no me quedo. Y viajó a Israel, se encuentra actualmente en Tel Aviv desde el mes de mayo del 2023. Salió de Estados Unidos haciendo uso de su parzaporte israelí, tiene también esa nacionalidad. Y por lo menos la información que manejamos es que ella permanece en ese territorio. Complicado para el Perú porque no hay un Estado, un tratado de extradición entre Perú e Israel. Pero algo habrá que hacer. ¿Cuáles son los puntos que tendrá que abordar el Estado peruano? ¿Cuál es el panorama de opciones que tiene? Lo abordamos de inmediato con nuestro invitado de esta noche, Vladimir Padilla, abogado penalista y especialista en temas de extradiciones. Gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ya es conocido que Perú e Israel no tienen un tratado de extradición, pero ¿qué marco legal puede usar el Perú para traer a Elian Karp y que responda ante la justicia? En realidad lo que Perú está empezando a hacer es, el primer nivel ya lo pasó, es decir, para que todo el mundo recuerde, la extradición tiene dos pasos previos desde el lado del país que pide, y es un tema jurisdiccional o jurídico que es contar con la aprobación del Poder Judicial, ya lo tiene. El segundo es una decisión política, es decir, falta el visto bueno del gobierno, ¿no? Puede dar lo que te digo, una semana, 15 días. Ya. Ojo, ya hay antecedentes que este gobierno lo ha hecho en abril, ha pedido que ese extradite de Israel a un ciudadano, digamos, israelí. Ahora, aquí viene, para que lo entendamos claramente, el camino un poco empedrado. ¿Por qué? Porque en el caso de Fujimori demoró, en el caso de Inostrosa demoró, ojo, el idioma era el castellano. En el caso de Toledo demoró aún más, porque todo el acervo documentario tuvo que haber sido traducido al inglés. La pregunta del millón es, ¿a qué idioma tiene que ser traducido toda la documentación que fue traducida para ir a Israel? Entonces, ahí ya vas teniendo un escollo antes de hacer el pedido de seguir a Israel. ¿Te das cuenta? Claro, claro. O sea, hay que sacar al traductor, hay que sacar el presupuesto. Imaginemos que ya eso, en lo mejor de los casos, se ha pasado un año. Wow, pensé que menos, ¿ah? No, es que hay que hacer... Hay que hacer las cosas bien, además, ¿no? Sí, ya. Llega a Israel, y ahí le vas a tocar la puerta a Israel, porque no es un tratado que te hallan y tú dices, oye, tenemos un tratado, ¿ah? Entonces, te corresponde que evalúes, porque cumplí, hice check con el tratado. A que otro le esté diciendo, no seas malito, mira, hoy por mí, mañana por ti, te pido que tú accedas a esto. ¿Te das cuenta? Y ahí entras un poco en el baremo, si aceptas, no aceptas. De hecho, Israel ha sido muy criticado a nivel mundial, sobre todo porque ha sido refugio de muchos criminales, casos de corrupción, pedofilia, entre otros. Israel se ha pronunciado, de hecho, yo no hago eso. Y, de hecho, ha extraditado uno que otro, pero casos vinculados a crímenes sexuales. Ya. No, pero no es la regla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Perú va a fundamentar un caso en el cual, de hecho, se va a alegar que aquí hay un tema político, que todavía está en proceso, tantos años de proceso? Claro. Entonces... No es tan sencillo el tema, pero hablabas de algunos antecedentes, es que ya Perú ha requerido traer a ciudadanos de Israel a Perú, y entiendo que viceversa también. Sí, claro. En el caso peruano, yo no conozco que Perú haya ganado, ¿no? Ah, de acuerdo. O sea, que Perú haya pedido, pero que se lo hayan otorgado es diferente. Y es que ahí viene otro tema. Como tú estás pidiendo por un tema de que estás apelando a la buena fe y que después yo pueda hacerlo, no hay un plazo exacto que tú puedas exigir o pedir, ¿te das cuenta? Pero más allá de la buena fe, hay un principio de reciprocidad y lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Esto sirve de algo? Le ha firmado en la Convención de Naciones Unidas. Pero es que ahí viene el detalle, ¿no? Y justamente, ahorita vemos un conflicto entre Israel y Palestina. Solamente para que la gente lo entienda. O sea, se ha querido inclusive procesar a funcionarios de Israel por temas de crímenes de lesa humanidad, temas graves contra Palestina, y por ahí están viendo dificultades. ¿Por qué? Porque las grandes potencias mundiales no firman por los general tratados. Yo desconozco si Israel lo firmó contra la corrupción o no, pero en buena cuenta por ahí no va el tema, ¿te das cuenta? Porque una cosa no tiene que ver con la otra, y la reciprocidad, ojo, no está en función porque tienes un tratado, y por ese tratado vamos por default. Es por un tema de asistencia entre los propios estados, ¿te das cuenta? Yo no quiero que en tu estado haya delito, yo tampoco. Por eso cuidan también que sea delito en mi estado y en tu estado. Claro, pero al final Israel se puede negar simplemente porque no... Sin dar mayores explicaciones es su derecho. Y la verdad es que yo no sé si era el momento más adecuado. Tal vez el momento más adecuado hubiera sido obtener una condena, donde tenías un tema más fuerte, y decir, hay una condena. Pero se puede avanzar en el caso porque entiendo que la parte de enunciamiento está suspendida. Pero es que no es la única procesada, ¿te das cuenta? De acuerdo. Entonces tú podrías haber tenido otros condenados y decir, oye, este caso ya está sólido, porque hay otros condenados. Y tan condenados hay que estos hechos están probados. Pero ahorita tú qué vas a decir, está en proceso. Claro, porque ni siquiera Alejandro Toledo, que está ahorita en el Perú, pero todavía está en proceso la ampliación de la extradición por ese caso, ¿no? Para Estados Unidos. A ver, hago un ejercicio mental rápido. Yo te puedo decir, como Israel, yo creo que es muy prematuro todavía que yo te mande a mi nacional, ¿no? Porque la verdad es que no veo suficiencia aprobatoria para eso. Mejor después, ¿qué te parece? ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, porque también yo te puedo extraditar a alguien que puede ser condenado, ¿te das cuenta? Entonces, mejor para después. Y quedó bien diplomáticamente, ¿te das cuenta? Claro, porque además ella puede alegar en tanto a Israel que es una perseguida política. Lo va a ser. Lo que decía, ¿no? Que el caso lleva tantos años procesado. Ahora, yo creo, si fuera fiscal, yo le daría lo siguiente. Mira, tan cierto que este caso es sólido, que hay un con nacional o israelí, que fue el caso Mayman, que aportó elementos de prueba, ¿te das cuenta? Y que establecía que todo esto provenía de la corrupción. Pero para eso yo creo que más sólido el tema es el tema de la... Ahora, no estamos a destiempo, ¿ah? Porque ahí viene el detalle, como yo te decía. Vamos avanzando con el tema peruano y hay que ir acopiando el tema probatorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay que ver en qué momento se lo pedimos a Israel. Claro, porque al final, como bien ha señalado, hemos avanzado con una parte. Sí, claro. La Corte Suprema ha dicho, sí va, pero todavía para que esto pueda salir y llegar a Israel, va a pasar muchísimo tiempo. O sea, se puede ir avanzando a la parra. Porque, sí, claro. Y es que, por eso yo creo, y nuevamente, ¿no? Hay que ver esa ampliación de pedido, como tú decías. El de Toledo. Sí, claro. Y eso también va a demorar. Porque, a ver, estuvo, por ejemplo, el caso de la extradición por interoceánica, estuvo un año en el Departamento de Estado de Estados Unidos, y luego Alejandro Toledo ha impuesto una serie de recursos ante la justicia. El tema se ha alargado casi cuatro años. Es que es lo mismo va a hacer la señora Caro. Ella se va a llanar, y va a venir, ¿no? Ella va, como tú bien dices, va a apelar, se va a oponer. Mira. Hasta las últimas. Los casos más connotados de un exfuncionario mexicano, ha estado como cuatro años peleando en Israel. Entonces, o sea, no es fácil. O sea, si tú estás hablando, mejor los casos, estás hablando que si se lograra, estás hablando que en seis años la traerías, más o menos. ¿Seis años? Claro, no es un tema que va a venir inmediatamente. Pero ¿Israel suele, digamos, entregar a sus ciudadanos? No, por eso yo especulo. Si estás hablando en porcentajes de éxito, tienes un 90% en contra, más o menos, ¿no? Wow. Entonces, es muy probable, porque claro, yo también quería consultarla, como ella tiene múltiples nacionalidades, si le convenía de pronto irse a Bélgica, no sé qué, tampoco hay un tratado de extradición. Yo creo que no. Se queda en Israel. Yo creo que le conviene más quedarse en Israel que moverse. Porque, ojo, hoy en día, tú y cierto, dices, sí, en Bélgica no tiene tratado, pero vámonos, los aviones pueden hacer escala, ¿no? Y ahí, yo no me movería. Ya, claro. Probablemente por ahí vaya la estrategia. Sí, yo no creo que se mueva. A ver, tenemos un... Bueno, Eliam Carva ha sido una persona polémica, ¿no? Por las cosas que ha dicho, por lo que ha hecho. Así que queríamos también recordar un poco, ¿no? Cómo ha sido lo que ella ha dicho. A ver, vamos a ver este extracto. Para que los blanquitos de Miraflores puedan tener libertad de prensa, para difamar, para mentir. Escúchenme bien, limeñitos que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. Me pido un poco de paciencia por mi mala pronunciación y quisiera escuchar la suya en francés y ver cómo vamos. ¿Qué tal el empeño en hacerme acordar que estoy acá como investigador? Señor Mulder, disculpe que no tengo su verbo, su maniocería política. Oh, perdón, se dice experiencia. Si han tratado de tumbarme y de hacerme parecer como si yo fuera una fujimorista vulgar, se han equivocado totalmente de persona. Bueno, un poco de los pasajes de Eliam Carp. El camino entonces para el Estado peruano es complicado, tiene la cancha en contra, Israel se puede negar eventualmente a entregarla. ¿Y en ese caso le quedaría alguna otra salida al Perú? No, pero también habría que trabajar en conjunto con las autoridades de Costa Rica, porque date cuenta que aquí también el delito no solamente se hizo en Perú. Es muy cierto. Se utilizó también al sistema de Costa Rica. Empresas que se hizo. Pero claro, o sea, hay que verlo y Costa Rica también combate el tema del lado activo. Entonces, ojo con eso, o sea, mira, siempre hay que tener una visión global, entonces en ese sentido habría que verlo, ¿no? Entonces, hay que ver en esa línea qué es lo que se puede ir avanzando, ¿no? Claro, pero su recomendación jurídica en todo caso sería que el caso esté mucho más avanzado a nivel fiscalía que el juicio. Quiero decir que el señor Toledo también se ha extraditado, que Estados Unidos apruebe por lo menos esa extradición, ¿no? Es que si te das cuenta hay que tener una estrategia en un caso, o sea, no necesariamente por madrugarse apenas más temprano, ¿no? Claro, claro. Lo más probable es que Israel, así como están las cosas, le diga que no, pero si ya se tiene aprobada una extradición por parte de Estados Unidos por este caso contra Toledo, que es la persona además directa por la cual se le vincula a Elian Karp para este caso, podría tener un poco más de solidez. Apelando también a Costa Rica, como decía, y ya si fuera el caso, teniendo un poco más de contundencia, ¿no? En el juicio. Por ejemplo, habría que ver si en Costa Rica hay proceso o no hay proceso. Y hay que ver en ese sentido. Ambos países podemos solicitarlo también, o sea, date cuenta. Obviamente no es que va a venir a uno. Puedes tener dos pedidos, te das cuenta y no es lo mismo. Entonces ya son dos países, entonces... Ya más peso, pues. Claro, claro. Bueno, entonces en el momento Elian Karp, nada, hay que preocuparse. En principio no. De hecho Israel puede caminar libremente porque no hay nada, ni siquiera una alerta ni nada. Sí, claro, claro, claro. Pero el tema era que si esto realmente podía derivar en una próxima extradición de ella, digamos, próxima me refiero a un año, una cosa así, pero esto... No. Nada, nada, ni pies ni cabeza. Bueno, vamos a ver entonces cómo avanza este caso. Queríamos también aprovechar su presencia aquí para tocar un par de temas actuales, judiciales. El primero, digo, tiene que ver con Nicanor Boluarte, ¿no? Hoy se suspendió la audiencia y creo que era evidente que eso iba a pasar, ¿no? Porque se les notificó el día de ayer, el abogado de Nicanor Boluarte decía, tenemos más de 31 mil folios, o sea, era obvio que esto se iba a terminar suspendiendo, no se podía, digamos, dar inicio a la audiencia. Pero ahí viene un detalle, ¿no? Porque, a ver, fíjate tú, y es algo reiterativo. Pero, ojo, no es culpa del jueza, porque las notificaciones no las hace el juez, pero es un tema reiterativo en el Poder Judicial. Y digo esto, ¿por qué razón? Porque a veces nos preocupamos en que falta el edificio tal, falta tal, y tal, y tal, y falta plata. No. O sea, el tema en concreto es, hay que potenciar tiempos. Claro. Entonces, el secretario o la persona en carácter, ¿no se había dado cuenta de eso? ¿Por qué voy a molestar el tiempo del juez, de los abogados que han tenido que ir, y todos desplazarse para decir, ups, nos dimos cuenta que fue ayer? Oye, reprogramos inmediatamente, ¿sabes qué? No hay plazo. Y esto, señor juez, reprogramamos inmediatamente, y dile que se deja sin efecto, inmediatamente reprogramamos. ¿Para qué vas a ir hoy día? Creas toda una expectativa. Todos hemos estado prendidos del televisorte. ¿Sabes qué? Pa, pa, pa. A ver, acredítese las partes, tal, tal, perdimos una hora. Ahora, ¿sabes qué? Se va a reprogramar. Claro. Entonces, ¿cuál es la sensación que manejas en el público? Que la Administración de Justicia es una farsa. No, y aparte que desde ayer sabíamos que eso iba a pasar. Ya, pues, entonces, para... Que se iba a caer. Y, digo, yo sin ser abogada era evidente que el abogado lo iba a solicitar. Entonces, yo le pido al presidente del Poder Judicial, que es el encargado administrativamente, que eso lo tiene que solucionar. Ya, y cosas como esta vemos con mucha frecuencia, es cierto. Y uno se pone a pensar, a ver, ese juez, ese magistrado, podría estar atendiendo otros casos que sí estaban listos, ¿no? O podría estar descansando, si quieres. Porque... Pero con la enorme carga procesal que hay en el Poder Judicial. Pero si te das cuenta, y lo digo con el mejor de los cariños, y sacan y dicen, oh, 24 horas, maratón de casos. A mí, en lo personal, me da vergüenza porque nadie en su sano juicio trabaja 24 horas de la mejor forma. Claro. No hay nadie. Evidentemente. No hay nadie que trabaje 24 horas. A mí me daría, ¿sabes qué? Es un gran riesgo. Porque ¿qué resoluciones judiciales sacas en 24 horas? ¿Te das cuenta? Entonces, eso, por ejemplo, atenta contra una debida libertad de trabajo. Pero, en fin, vamos al tema de Nicolás Adolarte. Él, en ese caso en concreto, fíjate, no se le demuestra un caso claro de responsabilidad penal en esta instancia. Hay que diferenciar dos cosas. Acá se está pidiendo su restricción de libertad. Esto no es un anticipo o no se le puede aplicar una condena anticipada. Pareciera que hay elementos graves que lo vinculan a él con la comisión de delitos. Y el otro tema es, oye, hay peligro procesal que se expresa en dos cosas. El primero es, ¿se puede fugar o no se puede fugar? O puede entorpecer las investigaciones. El peligro procesal, claro. Y ahí pareciera que sí se puede fugar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene vínculos con las más altas esferas del gobierno, lamentablemente. ¿Y por qué ha hecho uso de eso? Ha hecho uso de esa fuerza de la fiscalía. Bueno. En este momento pareciera que todavía indica que sí, ¿no? Vamos a ver finalmente qué es lo que sustenta la fiscalía, ¿no? Algunas cosas ya han ido trascendiendo, pero finalmente el 21 de agosto escucharemos el sustento de la fiscalía. Doctor Padilla, un gusto tenerlo esta noche. No, nada. Gracias por acompañarnos. Muy gentil.